Porque el Perú los quería ver juntos ¡Arriba Perú! Dios los crea Y San Juan del Urigancho los junta Sábado 25 25 de noviembre En el crucero del amor Exclusivos por primera y única vez Necesito un amor Y desde que deje de amar Llevo en mi pez José Luis Arroyo ¡El Lobo! Y la sociedad privada Siento que no puedo vivir sin ti Robert Muñoz ¡Gradito y Suchela! El creador del estilo A ¡Augusto Bernardillo! ¡Alegría! Este sábado 25 de noviembre Todo San Juan del Urigancho dirá presente Con José Luis Arroyo ¡El Lobo! ¡Gradito y Suchela! ¡Augusto Bernardillo! ¡Alegría! ¡En el crucero del amor! ¡Cuadra 1 de la avenida Viste! ¡Estación San Carlos! ¡San Juan del Urigancho! ¡Ocho de la noche!